Soy Niñato, yo Agustito, él es DJ Lex, esas manos en el aire las queremos ver yo. Tengo un tranvía como Marlon Brando, pillar el micro y seguir rapeando. Marty McFly va con su skate, yo floto con un ritmo de Jan Master Jay, tengo a DJ Lex, él es la ley. Agustito y yo soltamos versos con delay, preparados para todo, tú dale al play. Felipe coge un micro a ver quién es el rey, enfrentarse a mi es pegarse un tiro en el pie. Street Poetry is my everyday. Generaciones disfuncionando en B, la única misión es seguir en pie. Todo, nada, nada que perder, aún nos queda chispa para hacerlo arder. Llega el momento, prohibido torcer, punto por punto cantar y coser. Pinchando agujas como el Dr. West, animando a Peter Piper, eres DJ Lex. Esto va de ratones y elefantes, nos da igual lo que se ponga por delante, podemos hacerlo en modo gigante, sacamos tu mierda, efecto laxante. Soltando grasa en cada frase, de atrás pa'lante, pase lo que pase. Sé que siempre hubo clases, pero nadie frena nuestro avance. Platos encendidos, ahora se mueven hasta los entendidos. Micros abiertos contra el olvido, contra cultura, contra lo establecido. Hacemos lo que amamos, no tenemos prisa, y ni nos inmutamos como la Mona Lisa. Mucho villano se dibuja la sonrisa, estamos como Batman esperando la cornisa. Celebration, cool and the gun, otro tuerto de scorchor champán. Mis pies despegan de las Air Force One, mis rimas te atraviesan, sí que escuches, van. Entro al micro, soy un volcán, ¿a dónde van con esas pintas de Top Gun? Me cansa tanta pose de Don Juan, mis rimas te conquistan a lo Gengis Khan. El mainstream, sus crowns, la creatividad está en el underground. Rima de Chaddy, siempre de James Brown, seguimos aquí hasta el último round. Deep down, deep down, somos abstenios, en el reino de los viejos. Crecimos entre discos de Motown, tienes cara de problema, pongo cara de hasta luego. Platos encendidos, ahora se mueven hasta los entendidos. Micros abiertos contra el olvido, contra cultura, contra lo establecido. Hacemos lo que amamos, no tenemos prisa, y ni nos inmutamos como la Mona Lisa. Mucho villano se dibuja la sonrisa, estamos como Batman esperando la cornisa. ¡Suscríbete al canal!